Hola chicos, ¿cómo estamos? Y aquí es donde no pueden hablar porque está todo cerrado, ¿verdad? Ay, me imagino que ya les va mejor. Hola. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, día divertido. Vamos al día divertido, cálculos básicos, ingeniería química, asistencia, los cálculos básicos, una horita, ejercicios, CP, más ejercicios, vean, para que no se aburran y tengamos muchos ejercicios. Ejercicios, pongámosle finales del CP polinómico. Ya, ay, no, no polifónico. Polinómico. Bien. Ok. A ver, quiero empezar, antes de ponerles los ejercicios, quiero empezar con lo que, con la parte final que terminamos el día de ayer. Bueno, recordarán de que, ¿dónde estás? Aquí me parece, que hablábamos de la, de la, de esto de la sublimación del CO2 dentro de la, dentro de la cajita, ¿verdad? Entonces, ayer encontré un paper que estaba súper completo sobre el CO2, pero no sé dónde se, dónde se me fue. Bueno, resulta que han estado haciendo muchos estudios al respecto de la sublimación del CO2, pero en Marte, déjame ver, dónde estaba esta, no, esta es del Pfizer, déjame ver, dónde se me fue el paper, o me lo bajé, no creo que me lo bajé, quería enseñarles hoy día, de que se mide las tasas de sublimación del CO2, que es lo que necesitamos, pero, déjame ver, no sé si me lo bajé el paper. No, no, no me lo bajé el paper, pero lo que estoy viendo. Oh. A ver, déjame ver si por aquí lo encontramos. Un paper súper pleno, súper interesante, y lo que, lo que les quería enseñar es, el, los gráficos a los que llegan, de como miles, a Sublimation Internetics, pero pongamos aquí, y ya van a ver, es increíble, en dónde es lo que han estado estudiando esto, aquí, este era, sí, fíjate, cinética de sublimación del CO2, del, 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 del hielo seco, en Marte, en Marte, en Marte, me pareció, este era, este era, este era el, el, el paper, ¿no es cierto? Aquí, bueno, también te enseño una cosa, como tú ves, ¿no es cierto? Dices, ah, mira, qué interesante este, este documento científico, este, este artículo que, que me encuentro, pero, si yo le pongo, que quiero leerlo, ¿no es cierto? Esto que me gustaría leerlo, le digo, get access, me dice, usted tiene que pagar 35 dólares, y dices, no, pero, ¿de dónde? ¿Cómo así? Pues, si no, no, 35 dólares para leer esto, a ver, no, pues, no, pues, no hay plata para eso, ¿no? Entonces, existe una paginita que, capaz que, ya la conocía, si no la conocía, se las explico hoy día, mira, te copias la dirección del paper, ¿no? Esto, esto es para documentos científicos, te copias la dirección del paper, ¿sí? Y te vas a la paginita del sidehub, escribes sci-hub.se, te vas a la paginita del sidehub, que escribes sci-hub.se, te apareces de cuervito negro, ¿sí? Y aquí le pegas la dirección del paper que te encontraste, ¿no? Fíjate, lo que hice es sacarme la dirección del paper, de aquí, lo pongo aquí, le pongo open, entonces, se demora un poquito, piensa, 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 y te aparece aquí el paper, y ya está, te lo puedes bajar, ¿no? Te lo bajas, y ya lo puedes ir leyendo, ¿no? Mira, ya está aquí bajado de mi computadora, y ya lo puedes leer, ¿de acuerdo? ¿Dónde se me abrió? Para que veas los gráficos súper interesantes que lees, aquí está. Que encontré el día ayer, justamente, por lo que me preguntaron, profe, ¿y se puede calcular el tiempo en el cual se sublime el CO2 dentro de la caja? Sí, sí hay cómo calcular, hay estudios sobre eso, ¿de acuerdo? Pero, fíjate, cinética y sublimación del CO2 en Marte. Recuerden que con las exploraciones que mandó la NASA a Marte, se encontró de que hay agua y también hay CO2 sublimado, por la presión y la temperatura, ¿verdad? Y estos caballeros, en el año del 2009, pues se han puesto a hacer en cómo se puede sublimar el CO2 en Marte, ¿sí? Pero, bueno, lo que nos interesa está en este gráfico de aquí, no sé si pueden verlo. Miden ellos con una balanza analítica, ¿no es cierto?, en función de la masa del CO2 y el tiempo, cómo va perdiendo más el hielo seco, cómo va perdiendo más el hielo seco, cómo va perdiendo más el hielo seco, y nos ven que es comportamiento lineal, y pues ya nos dan la ecuación, ¿de acuerdo? Otra cosa que está súper interesante es este gráfico de aquí, ¿sí? En el cual ellos tienen distintos sensores de temperatura en el equipo que están utilizando, y pues aquí, mira, esta temperatura es de la atmósfera, es decir, del recipiente que contiene la muestra, y nos dice que está 20 centímetros encima de la muestra, y claro, es prácticamente constante la temperatura, si tú le ves, ¿no? Si tú le ves, es prácticamente constante la temperatura, ahí se comprueba la teoría que hemos hablado con ustedes, de que, pues, los cambios de fase se dan a temperatura y presión constante, mira. Pero, ellos ponen, ¿cómo es esto?, unos otros dos sensores de temperatura, en el cual, por ejemplo, el que es aquí cuadrado, dice unos pocos milímetros encima de la muestra. O sea, imagínate el CO2 que se está sublimando y tienen otro sensor de temperatura unos pocos milímetros encima de la muestra, y tienen otro sensor de temperatura más muy, muy cerquita de la muestra, muy cerquita del CO2 que se está sublimando, y van sacando estos datos, ¿no? Y van sacando estos datos, de aquí empieza el tiempo cero, estos 40 minutos antes, son los minutos de preparación del equipo, cerrar el equipo, etc., y van midiendo, fíjate, las temperaturas muy, muy cerquita del CO2, muy, muy cerquita, un poquito más arriba y 20 centímetros encima, ¿no? Espectacular. Y aquí está el equipo que utilizaron, fíjate. Aquí está el equipo que utilizaron, pues, le colocan aquí la muestrita, este redondito es la, este cuadradito de aquí es la muestrita, ¿sí?, del CO2 que se está, que se está sublimando, ¿sí?, donde dice termocuplas, mira, estos puntos de aquí, pues, son los distintos puntos en los cuales tienes las, los termómetros que van midiendo la, la sublimación del, del hielo seco, mira. Entonces, aquí te está diciendo, ¿no? Esto de aquí, está aquí el hielo seco, ¿verdad? Y, pues, sobre una balanza digital para ver cómo va perdiendo peso, ¿no? Increíble. ¿Nos sirven estos datos para el programa, para el, para el problema que estábamos haciendo ayer? No nos sirven. ¿Por qué? Porque aquí te explica, fíjate, que dentro de la, de la, de la cámara, ¿no es cierto?, hacen una presión a 0.09 milibares, o sea, es una presión de vacío, porque tratan de emular la presión atmosférica de Marte. Entonces, claro, ¿ven cómo se desintegra el CO2 a una baja, 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 baja presión, que es lo que esperan ellos, que eso es la atmósfera de Marte, ¿no? Entonces, claro, si recordamos el diagrama de fases del CO2, ¿dónde lo teníamos el diagrama de fases? Creo que estaba por aquí, déjame ver. Tengo que abrir el diagrama de fases del CO2, con esto quiero, aquí está, diagrama de fases del CO2. Entonces, ¿no va a ser lo mismo que se sublime el CO2 en una atmósfera marciana, ¿no es cierto?, con baja presión atmosférica, ¿sí? ¿Por qué no va a ser lo mismo? Porque es la posición del punto en la curva, chicos. Mira, aquí está el gráfico que les mencioné ayer, ¿no es cierto? Nosotros de la presión atmosférica de aquí de Quito estamos a una atmósfera de presión más o menos, ¿no? Mira, es como que trazáramos por aquí, déjame ver si tengo algo para dibujar, para poderles explicar, disposición, fórmulas, datos, vistas, ¿dónde está? Mira, quiero dibujar sobre el gráfico, diseño el gráfico, formato, uy, el Excel suele ser bastante limitado en las cosas, el panel del formato, bueno, imaginémonos aquí una línea, insertémosle una forma, una línea recta, ¿no? Ya, mira, si yo cojo por aquí y le trazo esta línea, ¿verdad? Esta línea me está representando, pues, la presión a la cual yo estoy trabajando. Voy a hacerle un grosor más grande, ¿sí? Mira, ya, que es más o menos, esto es la línea de la atmósfera, de la presión a una atmósfera, ¿no? Que es más o menos la presión que podríamos pensar que tenemos en las cajitas de las vacunas de Pfizer. Pero, si la presión es más baja, imaginémonos que bajamos mucho, mucho, mucho la presión y le ponemos otra línea acá, la velocidad de sublimación va a ser más lenta, la velocidad de sublimación va a ser mucho, mucho, mucho más lenta, ¿de acuerdo? Entonces, los datos de este paper que nos podían servir, ¿no es cierto? Fíjate, de ver cómo va perdiendo masa el CO2 dentro de la caja, ¿no es cierto? No nos podrían servir porque estos datos están hechos a presión muy bajita. Entonces, la velocidad de sublimación va a ser mucho más baja. En la cajita, pues, va a tener otra velocidad de sublimación. Otra cosa más interesante que encontré en este paper es que las velocidades de sublimación, porque ellos prueban con distintos tipos de CO2, o sea, si está en polvo, si está empacado, si está sólido, bla, 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 de distintos tamaños, etcétera, 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 fíjate, ¿sí? Y aquí te dicen, ¿no es cierto?, cuánto ha durado el experimento, hasta que todo se haya transformado en gas, etcétera, y se mide la sublimación, la velocidad de sublimación en este valor, ¿no? Entonces, concluyen de que, pues, en Marte, esta es la velocidad que tiene que sublimarse el CO2, ¿sí? Entonces, mira, aquí es lo que explican los fenómenos de transferencia de masa, ¿no es cierto?, aquí tienes la superficie del CO2 por difusión, se va sublimando, ¿sí? Y, pues, tienes este cambio de densidad del CO2, es, pues, lo que le da su movilidad, ¿no? Y lo interesante es que ellos comparan sus, los resultados de sus experimentos con las, aquí está, mira, con los cambios, ¿no es cierto?, reportados por las misiones espaciales de Marte, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienes los datos, y aquí está el modelo que ellos plantean de cómo se comporta el CO2 en la superficie marciana. No, la verdad es que está súper interesante, súper interesante, ¿no? Ah, incluso comparan fotografías, ¿no? Que esos son los datos que tenemos de las misiones de la NASA. En fin. Entonces, eso les quería comentar porque me quedé medio picado del ejercicio de ayer. Ah, incluso estaba haciendo unos cálculos yo ayer, ¿no es cierto?, en función de la caja del hielo seco, en función de esta tasa de descomposición, ¿no es cierto? Y, pues, según estos datos, estos cálculos que estaba haciendo, en más o menos en 120 minutos, en 120 minutos, se nos desintegraríamos, llegaríamos a tener la presión de una atmósfera dentro de la caja de la, dentro de la caja del, dentro de la caja de, que transporta la vacuna. Siguiendo los datos que encontramos ahí, porque ahí al final me preguntaron, profe, ¿y en cuánto tiempo se nos descompone el CO2 dentro de la vacuna? Entonces, recuerden, si hicimos un cálculo, decimos a ver cuando la presión alcanza a dos atmósferas, pero dije, no, eso es demasiado, dos atmósferas es mucho, sin ni la olla de presión aguanta tanto, pues es máximo que se iguale con la presión de una atmósfera, ¿no? Y pues, según estos cálculos, 120 minutos, pero es tomando en cuenta la tasa de desintegración en Marte. Otro documento que es publicado por la misma farmacéutica Pfizer, dice que, pues, el almacenamiento del CO2, siempre y cuando no se abra la caja, eso dicen, vamos a enviar las vacunas con hielo seco para el transporte, no es cierto, aéreo y tanta cosa, pero mientras usted no abra la caja, le aseguramos de que esas cajitas de transporte que llevan las vacunas están a menos 70 grados hasta por 10 días. Entonces, ahí tienes, más o menos, si las cajas de las vacunas no se abren en 10 días, pues, se mantienen a la temperatura. Bien, entonces, ya para la próxima semana les termino de hacer todos estos cálculos, ya buscando la, fíjate, aquí está, dice el hielo seco, la densidad de cómo pierde el CO2 en el tiempo y aquí están los datos, no es cierto, de la cajita que más o menos transporta la vacuna con unos volúmenes que se había considerado, ¿no? Entonces, esto ya les tengo listo este ejercicio para explicarles la próxima semana, o sea, si lo acabo para el viernes, pues, ya se los transmitiré el día viernes. ¿Sí? Ah, correcto, vamos a nuestros ejercicios. Les tenía, les tenía, ¿dónde estamos? Sí, les tenía preparados unos ejercicios aquí a ustedes para poder ya terminar. El 10 ya hicimos, ¿no? No, este no hemos hecho. Ya, vamos con este entonces, chicos. Ejercicio 10. Eso, ya, entonces, papel y lápiz, por favor, papel y lápiz, y vamos con este ejercicio, ¿sí? Algo parecido ya hicimos hace unos días atrás, pero digo, bueno, vale la pena ponerles más ejercicios como para que se vayan entre grandes nuestros cálculos. Nos dice, la capacidad calorífica del acetileno está dada por la ecuación, y ahí te pone la ecuación, CP es igual a 9.89, más, y ahí tienes los coeficientes, hasta T al cubo. Dice, en el cual la temperatura está en grados Fahrenheit, ¿sí? O sea, hay que reemplazar la temperatura en grados Fahrenheit en la ecuación, y el CP se va a calcular en BTU por libra mol grados Fahrenheit. Entonces, dice, convierta la ecuación del CP para que la temperatura que se reemplace en la ecuación tenga unidades, que la temperatura que se reemplace en la ecuación venga en grados Rankine, y por tanto las unidades del CP tienen que estar en BTU libra mol grados Rankine. Adelante, todo suyo a resolver el problema. Convierta las unidades de la ecuación para poder reemplazar la temperatura en grados Rankine en lugar de grados Fahrenheit y pues que las unidades del CP sean BTU libra mol grado Rankine. algunas ideas para que puedan empezar a hacer esto ahí en sus cuadernos, color de la pluma, color azul. Listo. ¿Cómo calculo yo la temperatura en grados Rankine? La fórmula, temperatura en grados Rankine ¿a qué es igual? Por fórmula. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan les activé el micrófono? No, no estoy seguro si sí podrían hablarme pero me están matando con la indiferencia. Bueno. Sí. ¿Diría a los grados o sea para pasarle de los grados Fahrenheit más 491 o 0.67 creo que era? 460 es la la transformación Fahrenheit más 460 ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esta es la fórmula general. O sea, temperatura en Rankine es igual al Fahrenheit más 460 y tienes la temperatura en Rankine. esta temperatura que tú estás reemplazando aquí ¿verdad? La temperatura que estás reemplazando tú aquí es en grados Fahrenheit pero ahora el problema te dice yo no quiero reemplazar la temperatura en grados Fahrenheit yo lo que quiero es reemplazar la temperatura en grados Rankine. entonces lo que tendríamos que hacer es despejemos de la fórmula la temperatura en Fahrenheit temperatura en Fahrenheit ¿a qué es igual? sería la temperatura en Rankine temperatura en grados Rankine menos 460 ¿verdad? Ya y reemplazamos esta esta esto esta expresión la reemplazamos acá arriba en nuestra ecuación del CP la reemplazamos acá arriba en la ecuación del CP ¿sí? entonces voy a hacer solo hasta el tiempo ustedes ya háganle al siguiente fíjate entonces de nuevo CP sería CP es igual ¿sí? 9.89 este valor como no tiene T no le voy a reemplazar sería más el coeficiente no lo estoy topando ¿no es cierto? simplemente voy a topar el tema de la temperatura entonces tenemos 0.82 7.3 por 10 a la menos 2 ahí dice que esto debemos multiplicar por la temperatura en Fahrenheit pero voy a multiplicar por la temperatura en Rankine menos 460 menos 460 listo tendría que después romper paréntesis ¿verdad? y pues ir haciendo aquí las las sumas de orestas ¿verdad? y aquí pues vendrían menos el coeficiente que tenemos ahí ¿no es cierto? por esa temperatura en Fahrenheit aquí le reemplazas la temperatura en Rankine menos 460 elevado al cuadrado ¿no? y así con todos los otros términos sería más aquí vendría el término que está ahí ¿verdad? multiplicado por temperatura en Rankine menos 460 y este elevado al cubo entonces tendrías que hacerlas romper los paréntesis elevar los términos al cubo y etcétera y ya se te van a calcular nuevos coeficientes y las unidades van a ser VTU LibraMod GradoRankine ¿ya? adelante esta es la la explicación ¿no es cierto? así que está en sus manos la la matemática y cuéntenme cuánto sale cuéntenme cómo les queda la cómo les queda la ecuación hasta tanto voy a buscar un poquito de agua chicos para seguir acompañándoles antes de que me acabe la hora la hora divertida gracias a laos no es no es que los Gracias. 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 ¿Cómo hacer la transformación de la temperatura? Gracias. 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 Pues paciencia, ¿no? Sí, pues es que es súper especial, les soy sincero, estar aquí en los ejercicios detrás de la compu, y como no les puedo ver, como están con las cámaras apagadas, no les puedo ver, digo, estarán haciendo, no estarán haciendo, les estará yendo bien, les estará yendo mal, pero bueno, es lo que tenemos, entonces ahí, vayan contándome, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí les estoy presentando la respuesta, chicos. Según este texto de Jimen Blau, pues debería salirles de esto, ¿no? Siempre en las presentaciones, como te digo, ya les pongo las respuestas, con el afán de que ustedes vayan comprobando, ¿no? Con el afán de que ustedes vayan comprobando lo que van haciendo, y decir, a ver, ¿qué me equivoqué? ¿Qué está pasando acá, no? Esta presentación de los ejercicios dirás, profe, ¿pero por qué no nos suben los ejercicios? Sí, claro, les voy a subir, pero cuando esté ya acabadita la presentación, es decir, ya para el final del curso, la van a tener disponible antes de su examen emisemestral, ¿no? Porque ella, pues... Sí, dígame. Estaba leyéndole ahorita el que hizo, porque no encontraba el término al cubo. Entonces, dice que el error es pequeño, si es que borramos el término al cubo. ¿Por qué sería eso? Es porque el coeficiente está a la menos nueve, ¿no? Mira. Es porque el coeficiente está a la menos nueve. Dice que va a borrar el término al cubo por la simplicidad en la respuesta. ¿Será porque ya se le acababa el... ¿Cómo es esto? El espacio para poner la respuesta, ¿no? Aquí mi recomendación sería que ustedes lo comprueben. Es decir, reproduzcan, o sea, ustedes le reemplazaron el término al cubo, hagan los cálculos, ¿verdad? Y vean cómo les queda la ecuación con ese término al cubo. Y luego, pues, hagan los cálculos sin el término al cubo y comparen las dos respuestas. Y es ahí donde usted va a... Donde va... Lo lógico sería eso, ¿no? Comprobar de que el error es muy pequeñito, ¿no? O sea, comprobar esto de aquí, ¿no? Si es que les cambia mucho los coeficientes de la ecuación. Profe, sí cambia cuando no se le toma en cuenta el cubo. Pero cambia, ¿cuánto cambia? O sea, el primero, o sea, no tanto, porque el primero sale 5.28 y tomándole en cuenta el menos 0.72, que son... O sea, sale 4.57. Aquí lo que tienes que ver, te debe verle también, Giancarlo, es que ya escribes las dos ecuaciones, la que no toma en cuenta el cubo y la que sí toma en cuenta el cubo y calculas el CP. Y le calculas el CP y ves... Ah, ok. Y ves cuánto... Ya, listo. Cuánto... Ya, listo. Cuánto... Ya, listo. Cuánto... Cuánto... Esto es súper procedimental y es útil cuando, imagínate, estás buscando el CP de una sustancia y vas a trabajar muchas veces con eso, ¿no es cierto? Y pues para ya no estar reemplazando la temperatura en un valor, sino en otro, ¿no? Otro camino de esto sería, pues tranquilamente, digo, no, pues la temperatura está en Kelvin o en Fahrenheit en la ecuación, transformo el dato que yo tengo en esa temperatura y le reemplazo, ¿verdad? Y ya lo tendrías. Pero bueno, siempre es bueno... Digamos que vas a utilizar mucho el grado Rankine en este caso del ejemplo, ¿verdad? y para no estar haciendo a cada instante la transformación, sino ya mejor transformas la ecuación y ya trabajas todo en esas unidades de temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué se va desarrollando aquí? Pues ya la parte procedimental de ustedes. Bueno, vale. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio cómo les fue? ¿Terminaron? Inge, una pregunta. Dime. Digamos que ya me da el rango de temperatura, ¿no es cierto? Y como es un rango, ¿le puedo meter directamente el rango de, digamos, desde cero hasta el valor que me dio? Y de ahí solo... solo transformar como si fuera un rango, nada más. No, no te olvides de que el rango de la temperatura, ¿verdad? Es, son lo que va en la integral. T2, T1, ¿no? Y aquí iría Cp de T. Entonces, tú estás modificando la... los términos de la ecuación. Es decir, estás modificando la función. Estás modificando esto de aquí. No podrías cambiar solo el rango, ¿no? Claro, pero... Más me refería, digamos, que la temperatura me da el ranking, el rango de temperatura. Y ese rango de temperatura transformarle, digamos, para este caso, a Fahrenheit. Entonces, ahí tendría ya todo en las minas unidades. Ya, pero entonces... Sí, o sea, entonces, no he estado utilizando ni la palabra. No es que cambias del rango, sino... Los datos te dan la temperatura en ranking. te dice T1 está en ranking y T2 está en ranking. Entonces, claro, lo lógico sería transformar estos dos valores de ranking a Fahrenheit, ¿verdad? Hacer la transformación. No coger el dato en ranking, sino hacerle Fahrenheit. Igual este dato, no cogerle en ranking, hacerle Fahrenheit. Y ya, claro, hay que reemplazar esto y utilizar la ecuación tal cual como está. Sí, claro, por supuesto. Ese es otro camino, ¿no? Y otro camino es transformar la ecuación para siempre reemplazar la temperatura en ranking, que es lo que estamos haciendo ahora. Más preguntitas de esto, si no hagamos la otra posibilidad. Sí, la otra posibilidad es cambiarle de unidades a la ecuación, que es el siguiente ejercicio, ¿no? Que es la misma ecuación, solo que nos pide, fíjate, ejercicio 11. tengan la misma ecuación, ¿verdad? La cual está en BTU, libramol, Fahrenheit, pero, por favor, conviértanle en la ecuación para que las unidades de la misma sea Jules, gramomol, Kelvin. Jules, gramomol, Kelvin. Entonces, ahí, pues, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué es lo que se encontraron en la ecuación que está en BTU, libramol, Fahrenheit? Está en BTU dividido para libramol, Fahrenheit. Y decimos, no, esas unidades es un relajo. mejor hagamos la transformación en la ecuación, ¿verdad? Y transformémosle a toda la ecuación en Jules por mol Kelvin. Jules por mol, Kelvin, gramomol, ¿no? entonces aquí es un doble cambio, ¿no? Tienes que hacer el cambio de las unidades de masa y energía, o sea, de moles de energía, y luego puede hacer el cambio de las unidades de la temperatura, ¿no? que este es, como les decía antes, este es un camino, ¿no es cierto? Este es un camino, este es una, una, una forma de hacer las cosas, ¿no? Y la otra es lo que decía el Eric Wilfrid o Ponce Tigreros, pues, si la ecuación me da en BTU y gramomol Fahrenheit, ¿no es cierto? Reemplazo las temperaturas en Fahrenheit, me salen en estas unidades y transformo la respuesta a las unidades que me están pidiendo, ¿no? Esto se lo hace para reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazar directamente en la ecuación ya los datos y que ya te arroja la ecuación pero siempre hay los dos caminos de transformar los coeficientes o la, o sea, transformar los coeficientes de la ecuación o, pues, reemplazarle los datos de la ecuación tal cual como esta te la pide y tú, pues, ya te haces del, ya te haces después de la transformación, ¿de acuerdo? Pero, siempre es bueno de que como estudiantes, pues, vayan adquiriendo estas habilidades, ¿no? De transformar los términos de la ecuación que hasta el momento como ustedes ven le hemos dado bastante, bastante trabajo esto del CP polinómico, ¿no? Es para que les quede súper claro que sepan cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo y ya hemos hecho de mezclas, bueno, hemos hecho ya de todo, la verdad, o sea, hemos hecho, hemos utilizado el R, la función de integrar, o sea, ya hemos hecho bastante, ¿sí? Pero, siempre es bueno de que lo, de que lo vayan practicando, ¿no? Sí, porque de aquí ya entramos, el día de mañana entramos ya en clase de cómo leer tablas, de cómo leer las tablas, tendrán ya ahí sus tablitas de Felder, de Jimenblau, los anexos, ¿no? Los anexos de Felder, Jimenblau, si se utilizan el Sengel, también pongan el Sengel, o sea, para, ya les vamos a empezar a leer tablas de entalpía, y de esto ya nos vamos, y ya con eso ya vamos avanzando, ya podríamos terminar una parte de la segunda unidad, y ya haríamos otra prueba más de los cálculos del CPI y esas cosas, ¿no? Este tipo de ejercicios. Cuéntenme cómo les va, ¿les va saliendo, no les va saliendo? Aquí les presento la respuesta que nos pone el autor del texto, ¿no? Lo que hace el autor del texto es dice, a ver, muy bien, voy a transformar libras, ¿no es cierto? Con lo cual ya transformo pues las moles, ¿verdad? fíjate, hace que un delta en Kelvin es igual a 1.8 deltas del Fahrenheit, esto es algo que debieron haber sacado del cálculo es uno, ¿verdad? Y pues aquí tienes el el valor del BTU al Jun, ¿no? Entonces nos sale de que el multiplicador es 4.100, 4.184, ¿sí? que tú lo ves aquí, ¿no? Fíjate, la ecuación original está escrita aquí entre corchetes, aquí está entre corchetes y tenemos el multiplicador. Incluso esto del multiplicador también lo utilizamos en algunos de los ejercicios que hicimos esta semana o la pasada porque se leía en la tabla del libro, ¿no? Si usted quiere transformar las unidades de esto a esto, multiplique todos los coeficientes por tal valor, ¿de acuerdo? De ahí sale este número, o sea, de ese multiplicador que vimos en la tabla, no recuerdo qué día fue, creo que fue la semana pasada, sí, creo que fue la semana pasada en una de las clases de ahí, que aparecía en la tablita el multiplicador sale de esto, ¿no? De ahí sale el multiplicador, es decir, de hacer las transformaciones de las unidades, ¿sí? Y me gusta esto porque utiliza, ¿no es cierto? Dice, yo quiero reemplazar la temperatura en Kelly, o sea, porque hecho así este cálculo, ¿no es cierto? Tienes que seguir reemplazando la temperatura en grado Fahrenheit. El hecho que le hayas puesto el multiplicador, ¿sí? Vas a tener que seguir reemplazando esta temperatura en Fahrenheit, pero como no quiero reemplazarla en Fahrenheit, ya la reemplazo por la expresión que tenemos aquí, ¿verdad? De, para yo poder reemplazar en mi ecuación la temperatura en Kelly. Entonces, por eso que tú ves aquí en la respuesta que nos da el autor de este libro, mira, cómo nos reemplaza esto dentro de la de la de la ecuación. Nos pone ahí el multiplicador que ya sabemos de dónde sale el multiplicador que es por la transformación de las unidades y pues ya hay que hacer álgebra para ver esto, ¿no? Y aquí sí considera el término al cubo. Y aquí fíjate, el autor del texto sí considera el término al cubo. Y hasta es otra de las destrezas que se debería ustedes como ingenieros, es transformar las unidades y los valores que tienen en las ecuaciones. Eso es lo que estamos haciendo. Esto también se hace en cálculos 1. Cuando se hace la primera y la segunda unidad de cálculos 1 yo pensaría de que ustedes también pueden hacer también se hacen ese tipo de cosas y en otras ecuaciones. Las que no son divisionalmente homogéneas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, las que no son divisionalmente homogéneas no pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahí tienes que reemplazar en las unidades que te dice el autor de la ecuación. Bien. Si tienen preguntas, háganlas con toda confianza. Si les salió, si no les salió, díganlo también. Profesor, yo tengo una pequeña duda. Dime. En el anterior ejercicio no le tomó en cuenta el multiplicador, ¿verdad? Pero era porque solo únicamente estaba en función de la temperatura. Correcto. Solo estábamos, solo queríamos cambiar la temperatura a la cual estar dentro de la ecuación. Exacto. Entonces aquí sí se le debe tomar en cuenta el multiplicador porque ya estamos cambiando la energía y la masa. Estamos cambiando las otras unidades. Ahí ya. Listo. Gracias, profe. Gracias. 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 No, porque ese equivalente en la transformación de unidades es para los deltas. Este de aquí, ¿no es cierto? Este de que 1.8 del Fahrenheit es igual a 1.8 a 1 del Kelvin o del centígrado son los deltas. En cambio, el reemplazar aquí el valor de una temperatura, no estás reemplazando un delta, sino estás reemplazando un valor puntual. Es por eso que toca hacer esto de acá. Y eso es en cualquier otra unidad igual, ¿no es cierto? No, solo en la temperatura. Solo en la temperatura toca hacer esto porque son escalas arbitrarias, ¿no? Si no quisiéramos transformar la temperatura, ¿no es cierto? Y seguir reemplazando esto en Fahrenheit, pues te queda muy bien esto de acá, ¿no? Si no cambias la unidad de la temperatura, solo le pones el multiplicador y ya está. Pero si le quieres cambiar también la naturaleza de la temperatura, tienes que ponerle adentro la identidad para que las unidades sean coherentes, ¿no? Porque fíjate, yo quiero que la unidad salga en esto, Joules, Moll, Kelvin, y reemplazar la temperatura en Kelvin. Y ya está. Entonces, ahí sí ya es coherente todo esto. Ah, ya. Gracias, Inge. Un tentado. Un tentado. Un tentado. Un tentado. Un tentado. Un tentado. del gas que está pasando por aquí por la casa o es solo mi impresión de que les podría molestar el carrito del gas no se escucha no se oye nada a mí no si el cilindro no da más también cuando estén haciendo los ejercicios porque ustedes tienen el deber constante de hacer los ejercicios de Felder y de Heimenblad intenten hacer los cálculos y si tienes que hacer integrales esas cosas, intenta hacerlo con R intenta, intenta hacerlo con R pues para que puedas para que te salga chévere y vayas practicando el lenguaje y si eres curioso ya te digo en el resto de asignaturas cuando hagas derivación, integración la parte estadística mismo no ves comparando los resultados de R con lo que te dé ley no sé recomendación así como de para que saques una buena sí, o sea, vayas conociendo algo más es lo que les decía aportadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? O sea, que al azar escojo dos personas o una persona de la lista de aquí de ustedes. Digo, a ver, presénteme, ¿qué tal? ¿Cómo les salió esto? Porque hay que hacer dos regresiones, una cuadrática y una al cubo de estos datos. Entonces, aquí pues tienen que poner los datos en la tabla del Excel y hacer las dos regresiones y si quieren dibujarles. Y ahí pues les enseño, mañana les enseño, porque ahorita en cinco minutos no avanzamos, les enseño a hacer unos gráficos bien, bien bonitos. De, en R, que son súper superiores a los gráficos que usted puede ni siquiera soñar hacer en el Excel. De acuerdo, pero para lo cual necesito de que ya tengan resuelto el ejercicio, ¿vale? Entonces ya les digo, tómense una capturita de pantalla, ahí están los datos. Resuélvalo utilizando R, resuélvalo utilizando R y mañana empezamos con esto. Les enseño, les digo, vean chicos, hicieron el ejercicio de B, sí, a ver, qué sé yo, ahí al azar, ¿no es cierto? Persona tal, el primer nombre que ve aquí en la lista o el último, yo no sé. Y enséñame qué tal, cómo les salió. Pac, me enseña qué tal, cómo les salió. Bueno, resolvemos alguna duda, si es que les salió alguna duda a hacer el ejercicio. Y, ¿cómo es esto? Les enseño a hacer unos gráficos plenos, súper plenos, utilizando R. Para que ya vayan, para sus informes de laboratorio, ese tipo de cosas, ¿no? Para que ya vayan dejando a un lado esos gráficos chechos que hacen Excel. Son gráficos súper sencillos. Entonces, si no hay dudas de los dos ejercicios anteriores, chicos, y ya le tomaron la captura de pantalla a este ejercicio número 12, pues ya está, la hora divertida llega a su fin. Sí. Disculpe, ¿y con ese ejercicio ya nos ayudaría ahorrando el anterior uno que teníamos, de así mismo, que se propuso un ejercicio a sí mismo? No. Todavía no. ¿Qué hacemos para eso, Inge? Nada, ustedes siguen haciendo, siguen haciendo los ejercicios del Jimenblau, siguen haciendo los ejercicios del Felder. Ya veremos al final. Bueno, Inge, gracias. Profito, una pregunta. Dime. ¿Se puede hacer el gráfico del diagrama de fase en R? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Ok, gracias. Pero claro, hay que meterle la ecuación, ¿no? Y hay que meterle la ecuación ya integrada de Clausius de Clapey, ¿no? Yo pienso que sí. Hay que verlo. Hay que probar. Hay que probar. Ya está. Más preguntas. No. Ya estamos. Señoritas, señores, que tengan una súper buena tarde. Y nos vemos mañana en cálculos a las cuatro, ¿no? O a las dos. A las cuatro, a las cuatro. Mañana cálculos de las cuatro. Que les oye bien. Ah, que tengan una buena tarde. Saludos, profe. Saludos, profe. Saludos, profe.